hola chicos cómo están bueno hoy les voy a mostrar estos 10 juegos que me he reservado y bueno estoy registrado ahí y esperando a ver cuándo salen y cuando salgan les voy a avisar así que estén muy atentos y bueno vamos a ver los juegos empezamos con el primero Evoland 2 vamos a ver las imágenes bueno el juego al parecer parece que está bueno muy bueno entretenido vamos a ver el tráiler si me deja verlo bien y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que salga pronto este juego porque la verdad que está muy muy bueno. Gracias. Este también ya lo tengo reservado. Veamos el trailer ahí. Gracias. 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 la. de esta misma pieza, ролeta, no tiene información, ni siquiera tiene un trailer, ni ni idea cómo será. Muy poca información. Pasemos al siguiente. Este me gustó Es como de supervivencia Y de caza O sea, cazar animales Y esas cosas Esa imagen me llamó la atención Espero esté bueno el juego Porque la verdad se ve bien Bien, pasemos al siguiente Que sería Ski Veamos el trailer Ski A ver, veamos las imágenes Así se vería el juego Se ve bastante, bastante bien Buenos gráficos Bien, pasemos al siguiente Que este Me llamó mucho, mucho la atención O sea, miren Miren esos botones en los ojos No sé si han visto la Película de Coraline Se parece mucho, mucho a la película Quizás es el juego, pero No lo sé Se parece mucho a la película Eso fue lo que me llamó La atención La verdad está para descargar Pero ya lo intenté descargar Y no, no anduvo No anduvo en el móvil Así que voy a esperar esta versión Y bueno Esperemos funcione Bien, esto fue todo por hoy Y suscríbanse al canal Denle like Y un saludo para todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.